3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos universos paralelos el fin del universo de big grip el telescopio espacial roman nos puede ayudar a entender cómo evolucionará nuestro universo según sus promotores de la nasa investigadores proponen una serie de ajustes en el telescopio espacial roman que podrían ayudarnos a descubrir si la continua expansión del universo será también su final la nasa lanzará en el año 2027 el telescopio espacial nancy gracey roman un potentísimo aparato que nos permitirá medir la velocidad de expansión del universo con una precisión sin precedentes este telescopio podría darnos la respuesta a una pregunta que lleva años en la cabeza de los cosmólogos seguirá el universo expandiéndose hasta que acabe desgarrado en pedazos desde principios del siglo 20 sabemos que el universo está en continua expansión pero en el año 1998 se descubrió además que esa expansión no para de acelerarse los astrofísicos han decidido llamar energía oscura a las fuerzas que provocan esta expansión pero todavía nos falta mucho por conocer cómo funciona este proceso de big grip el gran desgarro la teoría del big grip o el gran desgarro dice que con la expansión del universo puede llegar un punto en que las galaxias se van separando tanto que su gravedad no es lo suficiente fuerte como para mantenerlas unidas esto provocaría una cadena de acontecimientos que haría que las estrellas se desprendieran de sus galaxias los planetas de sus estrellas y así hasta llegar a un punto en que hasta los propios átomos dejarían de estar unidos un estudio publicado recientemente en la revista de astrofísica por investigadores de la caltech en california propone una serie de ajustes que harán que el telescopio espacial roman gracias a su potencia y a los instrumentos que incorpora nos ayude a entender mejor los mecanismos que provocan esa expansión y sus posibles consecuencias universos paralelos el fin del universo de big grip de astrophysical journal el diario astrofísico cuyo acrónimo en inglés es a p j y se pronuncia a p j es una revista científica revisada por integrantes de colegios de astrofísica y astronomía en la actualidad comprende un trío de publicaciones la p j origen establecida en 1895 por los astrónomos estadounidenses george elerial y james edward killer la revista descontinuó su edición impresa y se convirtió en una revista sólo electrónica en 2015 la p j y series desde el año 1953 de astrophysical yernal suplamante series a p j s se ha publicado junto con de astrophysical yernal contiene artículos generalmente más extensos para complementar el material de la revista original publica seis volúmenes por año con dos números de 280 páginas por volumen la p j letars de astrophysical yernal letars a p j l fue establecida en 1967 por sabra man y an chandrasekar como segunda parte del diario astrofísico original ahora es una revista separada que se enfoca en la publicación rápida de investigaciones astronómicas de alto impacto las tres revistas fueron publicadas por university of chicago press para la american astra nah amical society hasta que en enero de 2009 la publicación se transfirió a iop publishing luego del movimiento de la astra nah amical yernal de la sociedad en 2008 en comparación con las revistas de otras disciplinas científicas de astrophysical yernal tiene una tasa de aceptación de más del 85 por ciento sin embargo es similar a otras revistas que cubren astronomía y astrofísica el 1 de enero de 2022 las revistas hicieron la transición al modelo de acceso abierto gold con todos los artículos nuevos publicados bajo una licencia creative caamans atrabiusian donde las restricciones de acceso y los cargos de suscripción fueron eliminados de los artículos publicados anteriormente queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar